El planeta Tierra se está acabando, no hay planeta B, los polos se están derritiendo y el Amazonas se está quemando. Hay que cuidar y amar nuestro planeta, es el único planeta que alberga la vida en el universo. ¿Qué es el arte de la guerra? No se enseñan tanto de eso. Me gusta más porque a mí también me gusta la física, yo también me gusta leer muchos libros de física. Me leí uno que se llama simplemente Stephen Hawking, Carl Sagan, que es la relatividad, todo eso. Pues yo de pequeño, primero yo dije que quería ser científico. Yo no sabía pronunciar la C y pues a mí me interesaba la ciencia. Entonces yo investigué, a mí me gusta indagar. Y mi tío pues también es ingeniero, el profesor de ciencias naturales. Es muy curioso, a uno le gusta investigar con él, estudiar con él. A mí me gustaba ver las plenarias del Congreso y como indagar, ¿cierto? Pero yo a mí me gusta ver hartos videos en YouTube y todo eso. Entonces yo estaba viendo que, por ejemplo, la Unión Europea ya declaró la emergencia climática. Y también yo me inspiré porque yo he vivido siempre en un ambiente muy ecológico, que es, por ejemplo, mi tía es ambientalista, ha hecho parte de la coalición de los antitaurinos. Y ella hace mucho reciclaje, todo eso. Y yo me inspiré también en Greta Thomberg, porque yo vi su liderazgo. También yo he sido líder también desde pequeño. Soy representante de curso, he estado en el Consejo de Política Social del municipio, que es como presentar las necesidades de los niños a la alcaldía para generar soluciones. Y he liderado mis amigos y empecé siendo líder de mi movimiento Guardianes por la Vida. Nosotros estamos en Villeta Cundinamarca, incentiamos a las personas a la conciencia ambiental. Entonces también ya hemos hecho plantones, protestas, marchas, limpiezas de parques. Entonces hemos estado repartiendo volantes, repartiendo la información y cómo desde la casa, la vía cotidiana, uno puede ayudar a la causa ambiental. Nosotros desde las casas podemos hacer las tres, aplicar las tres R's, que es reutilizar, reusar y reducir. Entonces también podemos ahorrar el agua, la energía eléctrica, recolectando tapas, haciendo ladrillos ecológicos, que es coger una botella e introducir papeles, que eso sirve para hacer casas recicladas. Mi sueño era hablar, ¿cierto? Yo fui a visitar a unos congresistas y yo le dije a mi tía, ¿ves que quiero hablar? Quiero hablar de mi movimiento. Y ella me dijo, es que es muy difícil, que tocaba en una plenaria pública, una sesión pública, algo así, y que tocaba agendarme. Pero entonces, bueno, yo dije, aprovechando el momento, ¿por qué no hablo con la mesa directiva? Entonces yo fui y hablé con la mesa directiva, con el senador Alexander López, para hablar con el presidente a ver si podían declarar una sesión informal de cinco minutos. Algo preocupante, por ejemplo, es el fracking o el testeo animal. El testeo animal, los animales sienten, igual que nosotros. O sea, hay que entender a la naturaleza, uno se enamora de la naturaleza para poderla ayudar. En este mundo, la gente puede ver oro, ¿cierto? O plata. Y se sorprende. Pero lo más importante es el agua. Y la guerra es por el agua. Pero la pregunta que tú me hiciste, también tiene sentido. ¿Por qué no al fracking? Porque yo solo digo no al fracking. No, por ejemplo, ¿por qué no es favorable al ambiente? Es una cosa de esas. De una de las razones por qué no apoyar al fracking. Él prometió campañas en contra del fracking. Y ahora salió con otros argumentos de por qué apoyar al fracking. Pero sí, a mí me gustaría sentarme a hablar con el presidente Duque. Yo quiero estudiar astrofísica y también administración pública y quiero ser político de grande. Yo tengo un proyecto que lo más importante es la educación, ¿cierto? Porque de la educación se basan los valores. Y cuando uno puede trabajar con las personas, educándolas, la gente va a empezar a saber, a ser al menos respetuosa con el medio ambiente, no botando más papeles a las calles. Y eso es un factor que fortalece al ambiente. Fortaleciendo al ambiente, se va a ver como que Colombia es un país sostenible, limpio. Y va a traer mucho turismo. Al traer el turismo, crece la economía, crece el transporte, crecen los hoteles, los restaurantes, todo eso. Pero gracias es todo a la educación. Porque hay que invertir y trabajar también por el medio ambiente, por los empresarios. Todos esos factores se tienen que ver en un político. Pues hay muchos amigos que han vivido también en ambientes ecológicos. Hay un amigo que, por ejemplo, ha estado reubicando culebras. Una boa constrictor, pajaritos, así. O también otra amiga vive como en un espacio muy abierto hacia la naturaleza. Yo también tengo una finca y allá hay muchos animales. Que empiecen a tomar conciencia. O sea, sí, hay que tomar conciencia a todos los senadores para que hagan políticas a favor de la vida y las personas. Pero en sí, los políticos, los gobiernos son los que deben tomar acción climática ya. Y el llamado que yo les hago es que ya no contaminen más a nuestra casa. Hay que cuidar nuestra casa. Pues yo he visto, por ejemplo, hace poquito estuve en Ibagué. Y yo he visto que mi abuelo no... Mi abuelo que vive en Ibagué no es así... O mis primos no son como de ese ambiente tan ecológico. Porque, por ejemplo, uno puede ayudar desde la vida cotidiana. Pero, por ejemplo, aplicando las tres R's. Pero no lo hacen, o sea, es simple, es fácil y no es tiempo. Por ejemplo, los ladrillos ecológicos. Es meter el papelito y ya, y uno ya la botella en el bolsito, en la maleta. Es simple, pero ellos no lo aplican. Entonces, yo también estoy trabajando como fortaleciendo el ambiente ecológico de mi familia. Y uno ve a gente que bota papeles en la calle y no saben el daño que están haciendo. Porque eso se puede ir a una cantarilla, termina en los ríos y eso va al mar, que contamina. Y si no, los plásticos, que es algo que no es favorable para el ambiente. Los plásticos de un solo uso, por ejemplo. O los pitillos, uno los bota y la capa de ozono se destruye porque los derrite, destruyendo la capa de ozono. O el efecto invernadero, causando el calentamiento global. Por eso se provocan los incendios o se están derritiendo los polos, por ejemplo. Greta Thunberg tiene un movimiento que se llama Friday for Future. Y hemos estado hablando con el encargado de Friday for Future, Big Havra. Y Friday for Future es Guardianes por la Vida, pero Colombia. Y nosotros que estamos apoyando esa causa. Y muchas personas se quieren unir a nuestro movimiento y va a seguir creciendo. Pues el mensaje es, por ejemplo, desde sus casas, como les venía diciendo, pueden ayudar. ¿Cómo pueden ayudar? Ahorrando energía, disminuyendo el consumo de plásticos de un solo uso, ahorrando el agua, aplicando las tres R's. Y también se pueden hacer los ladrillos ecológicos. Que es, como ya les venía explicando, escoger una botella e introducir muchos papeles a la botella para que quede compacta. Y eso los pueden llevar a una fundación o al movimiento para que se puedan hacer casas recicladas, reciclables. Y también si quieren ser partícipes o quieren participar del movimiento, se pueden comunicar a las páginas de redes sociales que aparecemos como Movimiento Ambiental Guardianes por la Vida.